Nosotros, como hace muchos años, 10 o 15 años, venimos haciendo este tipo de convenio, tanto generado por la Secretaría de Comercio de Santiago del Estero, también por la Cámara de Comercio, y bueno, lógicamente el sector, digamos el grupo de libreros, que siempre trabajamos durante todo el año, no somos estacionales, al contrario, tratamos de tener todos los productos durante todo el año, y bueno, el periodo efectivo 2022 hoy está definido, creemos que va a ser una actividad casi normal. Nosotros también hemos adaptado estos 39 o 40 productos a los mejores precios, con los mejores productos, primeras marcas, primeras calidades. Así que está listo, desde hoy rigen todas las librerías, las librerías que han hecho el acuerdo, tienen que tener el afiche pegado en sus vidrieras, informando a los clientes o a los padres cuál es el precio y cuáles son los productos. Hay que destacar, Marcos, que los papás, las familias que quieren comprar, van a poder comprar o la canasta completa o por unidad, ¿no es cierto? Exactamente. Nosotros por eso le llamamos cadastro escolar, pero esto es un listado de precios sugeridos. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden ver, porque son 40 productos, comprar uno, tres, cinco, siete, doce, o lo que necesiten realmente. No es necesario, no es obligatorio comprar el listado completo, al contrario. Pueden tomarse la atribución de elegir cuál producto llevar, cuál es la verdadera necesidad, porque hay algunos productos que pueden servir para la primaria, otros para la secundaria, así que están disponibles directamente para que elijan los productos. Marcos, son 40 productos, ¿podemos mencionar algunos o por lo menos los que más ven? Sí, vale de un cuaderno gordo, como le decíamos nosotros, que es el cuaderno de 168 hojas. El abanico de productos es muy, o sea, vos podés elegir de esos, que realmente hemos puesto un precio muy accesible. Y después están todos los otros, que son la parte de escritura, lápiz, lapiceras, lápiz de color, crayones, carpeterías, repuestos, papeles de forrar, papel afiche, la cartera misma, el set de geometría, compases, así que está todo lo que realmente se necesita para el inicio de clases. Bien, bien. Para que tengas idea, una referencia, el cuaderno de 168 hojas, el cuaderno gordo, está de 390 pesos. De ahí para arriba puedes elegir lo que desees, lo que necesites, lo que más te guste. Gracias.